Y Dios dijo que era ahora. Amén. Aleluya. Así que esto es para que lo que haga es. Amén. Casi no vuelvo el viaje pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque no dudé. Fueron muchos valles de mi seguridad los que crucé. Fueron muchos días en cambio no dudar. Pero al fin llegué. Llegué. Y para esta hora he llegado. Para este tiempo así. En sus brazos y dos eternos yo perdí. Para esta hora he llegado. En sus brazos y dos eternos yo perdí. En sus brazos y dos eternos yo perdí. En sus brazos y dos eternos yo perdí. Y que se consiga. Y que en sus brazos y dos eternos yo perdí. Fueron muchos días en cambio no dudar. Y vuelvo a decirle, que llegue a este Y para esta hora he llegado, para este tiempo de nací Y para esta hora he llegado, que me ha sacado Y para esta hora he llegado, que me ha sacado Y para esta hora he llegado, que me ha sacado Que me ha sacado, que me ha sacado